Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy vamos a hablar de cuatro razones, a ver, cuatro razones por las que no has tratado bien la culpabilidad de estar gordo Nosotros habíamos hablado, vamos a ver, hola Adriana, Adriano, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver aquí, entonces vamos a ver, es que, Dios mío, Adriano, las cuatro razones por las que no dejas de culparte que estás gordo Estás gordo, te sientes culpable, entonces esa culpa no te deja abandonar, no te deja adelgazar Y estaba mirando, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que es la semana ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento, es una emoción que no me deja cambiar de comportamiento Como que me aculpo, me pego, me azoto, me castigo, entonces, culpa tiene que ver con castigo Mi mente tiene, dice, es que si hay culpa, hay un castigo, si hay un castigo, hay una pena Y si hay una pena, hay una cárcel, y si hay una cárcel, es porque cometiste un pecado Entonces, ¿cómo resumo yo lo que es la culpa? Resulta que la culpa, la raíz Entonces, yo siempre tengo que buscar cuál es la raíz de la culpa Y la culpa no me deja valorar, y al no valorarme, entonces, no cuido mi cuerpo Y mi cuerpo es el templo de Dios, y si el templo de Dios no está bien, entonces se enferma Y entonces, ahí viene el caso, ¿por qué no me valoro? ¿Por qué no me amo? ¿Por qué no me cuido? ¿Por qué no cuido mi cuerpo? ¿Por qué no amo mi cuerpo? ¿Sabes por qué? Porque dentro de mí hay algo que es como un pecado Entonces, ese pecado no me deja adelantar Entonces, a la final, después de todo el cuento y toda la historia ¿Cuál es la raíz de esa culpa? Y encontré que la raíz de la culpa es porque yo creo en mi inconsciente En mi cerebro reptiliano, que hice una falta, que cometí un error Que violé algo, una regla, un comportamiento, violé algo ¿Qué violaste? ¿Cuál es ese pecado? Hasta que no descubramos cuál es ese pecado ¿Por qué es pecado? Porque usted cree que está haciendo algo malo Porque usted violó, ¿qué es un pecado? Pecado es cometer o quebrantar una norma Quebrantar una regla, quebrantar algo Entonces, la raíz de la culpa es el pecado Entonces, ¿qué es pecado? Entonces, vuelve y juega lo mismo que habíamos hablado ayer Entonces, si la gorduna no es tu culpa, ¿de quién es la culpa? Primero, ayer habíamos hablado y habíamos hecho un resumen Y me traje este santo, para rezar el santo rosario Me voy a convertir en aquí Mira, he visto que las árabes se maquillan muy lindo Mírame qué ojos más lindos tengo Mira El, digamos, lo que yo he notado Es que esto es un estilo de vida Y esta es una forma de ser Si yo me quito el manto Dependiendo de mi religión Dependiendo de mi cultura Entonces, yo voy a empezar a sentirme culpable Entonces, la pregunta es ¿A quién le estoy faltando? ¿Y cuál es ese pecado que yo he cometido? Díganmelo Díganme Es pecado Pero es pecado porque mi cultura Me obligó a ponerme este manto Pero entonces, el hecho de que yo me lo quite Y diga Ya estoy Yo no soy árabe Soy paisa De Medellín Entonces, ¿cuáles son los pecados Para la cultura de Medellín? ¿Cuáles son los pecados para la cultura de México? ¿Cuál es un pecado? Las mujeres Empezando por esto ¿De quién fue la culpa de que Adán pecó? Empecemos por eso ¿De quién fue la culpa de que Adán pecó? Adivinen Díganme ¿De quién fue la culpa? El sentirse en deuda no te deja valorar Y la deuda es culpa Y la raíz de la culpa es el pecado Entonces, hoy vamos a hablar de Vamos a hablar de La culpa es una acción que yo hago Y que esa acción tiene, digamos O actuó y quebrantó una norma de Eva Exactamente, Jenny Rocío Gómez De Eva La culpa fue de Eva Entonces, estamos programados Para echarle la culpa al otro No hay una responsabilidad La culpa es porque tengo una acción La acción es ¿Huyo o ataco? Entonces Un animal Como animal El animal salvaje Simplemente huye Si ve que lo van a matar O ataca para matar al otro animal Y cuando mató Mató para defenderse Punto Ya Así se resume Al animal no lo castiga Se defendió Porque lo que está haciendo es Viviendo en sobrevivencia Para nosotros los Humanos Para nosotras las personas Ya tenemos como una cosa que se llama moral Entonces para eso se creó el pecado Entonces, ¿cuál es la culpa? ¿De qué me siento culpable? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál fue ese pensamiento? ¿Cuál fue esa palabra? ¿Cuál fue esa? Acuérdate Palabra Pensamiento Acción Obra O omisión Que yo hice Que me generó Una culpa Y como yo respondo A ese Quebranté Algo Tuve un mal pensamiento Tuve una mala acción Entonces Yo respondo Con eso Una emoción Y esa emoción Me Hace Castigar Y me rompe Digamos Tengo un castigo Por siempre Porque me quité el manto Porque yo no podía quitarme el manto Porque estoy dejando de honrar a mi cultura Porque yo tengo que permanecer Con el manto Y ya estamos en una En una Ves que me está gustando el manto Bueno y si me cambio de religión Me veo más bonita Me gusta más Me veo más bonita Entonces ¿Por qué me da? Lo que pasa es que para mí es muy fácil Explicarlo así Porque esta no es mi cultura De pronto para una persona Que tenga esa cultura Dirá que tiene unas razones Religiosas Dirá que tiene unas relaciones Unas razones Científicas Dirá que tiene una razón de moral Es como mi papá Mi papá Ay Hablando de eso Déjeme En cambio mi cultura Es esta ¿Qué tal esta? Ah no es que también me veo bonita Yo escojo Esta es mi cultura Entonces una mujer Buenos días Sara Aquí hablando de la culpa ¿Y qué tiene que ver la culpa con el sombrero? Me encanta Perdón ¿Qué tiene que ver la culpa con el sombrero? Ayúdenme a compartir este video por favor Aquí estoy compartiéndolo en mi página Yo no sé por dónde dice el video Publicarlo Ok Bueno Vamos a mirar Mi cultura Es paisa Y en mi cultura Se usa el sombrero Mi papá No se quita el sombrero Porque Él dice que el sombrero Es buena presencia Este sombrero Es bonito Es fino Y que da una Que es muy diferente Una persona de sombrero A una persona De Una gorra Esta es una cultura Listo Me quito la cultura Parece de esas películas de Texas Y no paisa Pero mira que este es el sombrero De mi papá A él le encanta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una foto Una foto Listo Resulta que esto es una cultura Y esto es Si yo me quito el sombrero Estoy rompiendo Una Una regla De Mi padre No le estoy siendo fiel A la herencia de mi padre De igual manera Esto Es otra cultura Esta es otra cultura ¿Cómo me veo con este? Que solamente se les Permite Que se le vean los ojos Este me gusta Se me ven los ojos Muy bonitos Entonces Esta es otra cultura Y así Hay muchas culturas Y así Hay muchas reglas Y así Hay muchas cosas La culpa Es un mensaje Destinado A recordarte Que has sido Una mala persona Por algo Oiga bien esto Escríbalo En su cuaderno La culpa Es un mensaje Destinado A recordar A recordarte Que has sido Una Mala persona Por algo ¿Por qué He sido mala persona? Porque no Continué Con La cultura Porque no Continué Con los hábitos Porque no Continué Con el sombrero Porque no Continué Haciendo Lo que mis Ancestros Decían Porque rompí Una regla ¿Cuándo soy culpable? Cuando hago Una acción Que rompe Los límites Establecidos Por la ley Cuando hay un delito Cuando yo rompo Cuando yo rompo Los límites Establecidos Si hay una Si voy por una autopista Veo que la velocidad Máxima Es de 55 kilómetros Y yo Voy a 70 kilómetros O a 80 La policía Me para Y me dice Señora María Inelda Usted Rompió las reglas Ahora yo pregunto ¿Cuáles son Las reglas Internas Dentro de mi árbol Que yo estoy Rompiendo O que mi mamá Cuando yo estaba Chiquita Me hizo creer Que era malo ¿Qué me hizo creer Mi mamá Cuando yo estaba Chiquita Que era malo ¿Qué me hizo creer Mi papá Cuando yo estaba Chiquita Que era malo ¿Qué me hizo creer La iglesia Cuando yo estaba Chiquita Que era malo ¿Qué me hizo creer La sociedad Que cuando yo estaba chiquita, era malo. Ahora, ¿es buena la culpa? Hay dos tipos de culpa, una que es buena y otra que es mala. La mala, voy a hablar de la mala, porque de la buena, pues la culpa buena, precisamente cuando yo me miro en el espejo, la culpa buena es esta, vamos a hablar. Voy a hablar así. Bueno, es cierto que se ve mejor la imagen en la tableta, se ve mejor que en la, bueno, hoy estamos mejor. Hola mi mamá, Vane, hola Vane, Sara, Sonia, que rico, bravo, estoy feliz. Bueno, voy a empezar. La culpa es un mensaje destinado a recordarte que has sido una mala persona. Cuando yo me miro en el espejo y me veo gorda, fea, que la ropa ya no me sirve, que ya estoy saliéndome de los límites, ahí viene una cosa que se llama culpa, porque estoy rompiendo, porque me estoy ahí. Yo diría que la culpa, ahí en ese caso, es un mensaje destinado a recordarme que he sido una mala persona con mi cuerpo, que he sido una mala persona conmigo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que hace mi cuerpo gordo, que con la gordura voy a quitarle 10 años de expectativa de vida, porque me voy a morir por enfermedad. Hola Lupita, ¿cómo estás? Entonces, de ese modo, si yo empiezo a mirar la culpa, si la veo como ese mensaje destinado a recordarme que he sido una mala persona conmigo. Entonces, ¿cómo dejar de sentir la culpa? Con problemas en mi conexión de internet, ¡ay, qué cosa! Bueno, pero al menos ya te veo que estás acá. Entonces, ¿cómo dejar de sentirme culpable? ¿Me siento culpable? ¿Cómo perdonar mi pasado? ¿No tengo que perdonar nada? ¿Y por qué no tengo que perdonar nada? ¿Cómo así? A ver, a ver, a ver, que eso ya me, ya como que me está gustando. Pero ¿cómo así? Es que esta es la cultura. Y si a mí me da la gana de quitarmela porque ya no vivo en ese país. Eso se llama infidelidad. Es que esta es la cultura. Me siento culpable porque no tengo el sombrero de mi papá. Me siento culpable porque no como chicharrón como mi papá. Me siento culpable porque no como pan como mi papá. Me siento culpable porque no como la misma sopa de arroz que a mi papá le gusta. Me siento culpable porque yo tengo que permanecer de sombrero y mi hijo tendrá que tener sombrero y mis nietos tendrán que tener sombrero y todos tenemos que tener sombrero porque nosotros somos de los Cardona, de Ituango, Antioquia, del pueblo que usan sombrero y somos montañeros. Y el de quitarme el sombrero me está diciendo que yo me voy a quitar este sombrero ya no se usa. Bueno, antes se comía carne. Antes éramos carnívoras. Antes yo mataba a las personas porque tenía hambre, pero ahora ya aprendimos a que los hombres no se matan y no comemos carne de hombre. Pero es buena la norma, claro, porque nos enseñaron a decirnos que los animales, los seres vivos no se comen. Entonces aprendimos a no matarlas a hombres para no comérnoslos. Ahora yo me comería un hombre y no me imagino. O sea, imagínate, Lupita, comiéndote la carne mía, en la mano mía. O sea, horrible, abominable. Pero eso fue para mejorarnos como seres humanos. Un animal no es malo si se come otro animal porque está en la sobrevivencia. Pero como ser humano he aprendido que no me como otro animal, otra persona, porque yo ya he evolucionado. Entonces hay culpa buena y hay culpa mala. La culpa mala es, digámoslo, si lo hago con qué intención. La culpa buena es cuando aprendo a tener conciencia. Es para aprender a tener conciencia. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, vamos a hacer uno, un trabajo que era el que tenía yo hoy. Es cómo lidiar con la culpa de que te sientes culpable. Cómo perdonar el pasado. Cómo eliminar el sentimiento de culpa. Hasta este momento, no sé si ya tienen. Hoy voy a hablar de cuatro razones por las que no tratas bien la culpa. Porque no has dejado la culpa. La primera, teniendo en cuenta, digamos, la culpa que es mala. Porque la culpa que es mala es, mientras yo mire mi cuerpo y me siga viendo gorda, hay algo en mí que no he confesado mi pecado. Entonces vamos a ponerlo así. Y empiezo ya los cuatro. Vamos a poner aquí. Hoy es el día número. ¿Qué día número es? Hoy es el día número veintiocho. Día número veintiocho. Y lo que he hecho hasta el momento es como un resumen. Día veintiocho del reto de cuarenta y cinco días con María Imelda Cardona. Cada uno debe de colocar su nombre y hacer un día, un día a la vez. Este es un día nuevo. Y vamos a aprender nuevos paradigmas. ¿Y qué tiene que ver los paradigmas con la gordura? Todo, hijo mío. Todo. 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 Y es el día número veintiocho. Lupita me había preguntado que si yo vaciaba cada vez que iba a empezar un reto. Y no. Aquí están los retos de los cuarenta y cinco días más los veintisiete de hoy. Lo que pasa es que así es la vida. Haces y haces y haces y haces. Y como no ves, entonces te desanimas y piensas que nunca lo vas a lograr. Pero ahorita nosotros estamos aprendiendo a crear nuevos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una norma, una regla, una creencia que tenemos y que lo llevamos de generación tras generación y que somos fieles a esa norma, a esa regla, a esa creencia. Esto es un paradigma. Usted ve una persona con este sombrero y bueno, ya me dijo Sara que parezco de película de Texas y no paisa. Pero bueno, este sombrero es de mi papá. Listo. Esto es un paradigma. Esto es otro paradigma. Este es otro paradigma. Cuando yo rompo y digo, ese es un viejo paradigma, me lo voy a quitar. Entonces yo tengo que identificar cuál es el pecado. Este trapo es el pecado. Oh, ahí me cayó el 20 a mí. Porque me estoy quitando el velo de algo que toda la vida me dijeron que era bueno. Entonces, un nuevo paradigma. Voy a crear nuevos paradigmas. Vamos a ver, por ejemplo, un sombrero, un manto, el chicharrón, la grasa, el azúcar, todo lo que yo consumo que a mí me hace daño. Eso es una costumbre que yo tenía de mis ancestros. Comer carne humana. Antes, los hombres eran carnívoros. Comían, perdón, carnívoros, no. ¿Cómo era la palabra? ¿Quién me ayuda, Lupita? No sé si la sabes. O Sara, o Vanessa. ¿Cómo se llamaban los hombres que comían carne? ¿Cómo se llamaban? Los que comían carne humana. No me acuerdo. En fin, no me acuerdo. Si de pronto hay alguien que se acuerde. Comer carne humana. Comer carne... Carne humana. Uy, gas. Consecuencia carne humana. Cana... Canibalismo. Ok. El canibalismo me sirve. Canibales, caníbales, o caníbales. Bueno. Antes, el hombre no tenía la educación. Entonces voy a poner un paradigma viejo y nuevo. Nosotros estamos cambiando. Estamos transformando de lo nuevo, de lo viejo a lo nuevo. ¿Sí? Creo que esta cámara... Esta cámara, ¿cómo es que...? Ay, a mí ya se me olvidó. Las letras se ve al revés, ¿cierto? ¿Y cómo es que se hace esto? Lupita, ¿vos te acordás cómo era que yo cambiaba la cámara? No me acuerdo. No me acuerdo. No, porque ahí queda al revés. Vea, pues, ya no me acuerdo. Que uno tenía... Uno podía cambiar la cámara que... Bueno. Si una cosa me funciona, la otra no. Qué cosa tan horrible. Bueno. Ya me enojé. Ya me... Ya me salí. ¿Cómo era que uno colocaba la cámara? Ahí la cámara. No. Oh, ya. Sí, pero lo que pasa es que quería que vieran... No, así no es. Que se vea... No. Que vieran la letra bien. Ahí era. Así era que quería, Jenny. Jenny, lo que pasa es que quería que vieran el cuaderno y que lo vieran al derecho. Ya, ya. Ahora sí, ya. Es que me voy ofuscando cuando no me salen las cosas. Listo. Ya, 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 ya. Tranquila, Marimelda. Tranquila, Marimelda. No se me acelere. Con problemitas en conexión del internet. Listo. Listo. Entonces, bueno. Vamos a hablar. Culpa. Culpa. ¿Cuándo se da la culpa? La culpa se da cuando yo rompo con una regla. Cuando yo rompo con un... Con una... Con algo que está establecido. Entonces, caníbales. Todos eran... Todos comían carne humana. Hace no sé cuántos años. Millones de años. Canibalismo. ¿Cuántos años? No sé. Digamos, desde que yo me conozco y hace dos mil, tres mil, no sé cuántos años. Eso no se usa. Entonces, cuando era normal ser caníbal, pues todo el mundo comía carne. Se mataba el vecino con el vecino. Y se lo comían. Y no pasaba nada. No había castigo. Entonces, cuando se establece una regla y la sociedad dijo, no, de ahora en adelante nosotros somos seres humanos y tenemos un alma y tenemos un espíritu y somos unos seres de Dios. Y empezó la historia, que es buena, no es mala, es una historia. Y dijeron, el hombre no mata al hombre para comérselo. Y eso se estableció como una ley, porque ya somos personas educadas. Entonces, cuando es culpa, cuando yo, como ya es una ley, entonces ya la ley es no matarás. Entonces, como ya es una ley, para ese no matarás hay un castigo. Y cuando ese castigo lo juzgan, lo declaran culpable y lo meten a la cárcel porque cometió un pecado. Entonces, la raíz del problema de la culpa, según lo que yo estoy entendiendo, es el pecado. Yo voy a revisar dentro de mi historia qué es pecado realmente, Jenny, y qué es pecado para ti, Jenny, y qué es pecado para mí, María Emelda. Entonces, para mi papá, este sombrero lo va a llevar hasta la muerte y él se va a morir. Y ese día, ese sombrero ya no va a quedar como herencia porque yo no lo voy a seguir usando, porque mi hijo no lo va a seguir usando. Esto quedó en la historia y honro a mi padre porque él usa el sombrero y amo el sombrero. Me encanta, me parece divino una persona de sombrero. Pero ya no se usa en mi nueva vida. Entonces, voy a romper la tradición. Voy a romper la regla. Voy a romper la costumbre. Voy a romper con ese límite y voy a crear un nuevo paradigma. Va a llegar el día en que los animales no se van a matar, porque yo en ese momento no soy capaz de matar a Tony para comémelo. Puede ser que en ese momento todavía yo como carne, porque mi cuerpo así lo requiere y porque esa es mi creencia. Yo puedo matar un marrano y comérmelo. Yo puedo matar una gallina y comérmela. Yo puedo matar un conejo y comérmelo. Yo puedo matar en mi cultura. Ahora, vas a la cultura de la India y ellos no pueden matar una vaca porque es pecado, porque la vaca es sagrada. Pero sí, en la China matan un perro y se comen el perro, comen gato, y nosotros los antioqueños no comemos ni perro ni gato. Entonces, la pregunta es qué es pecado y para quién es pecado. Y yo aquí me voy a atrever a poner a Dios. A ese Dios que nos juzga y Dios no juzga, porque si fuéramos por juzgar, entonces Dios diría los del oriente y los del occidente. Los del norte y los del sur. Y entonces nos va separando y nos va diciendo, ustedes son buenos, ustedes son malos, ustedes se van para allá y ustedes se van hacia allá. Ustedes, los que comen vaca son malos, los que no comen vaca son buenos, pero los que comen perro van al cielo y los que no comen perro van al infierno. O sea, eso es un, para mí, son normas que se pusieron, pero que realmente, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene? No sé. Pero yo en este momento quiero entender cómo desprogramarme del pecado. Bueno, mi mamá, mi mamá, mi tía Borden, muy bonito, hace tejidos muy bonitos, pero a mí no me gusta, así que voy a romper esa tradición. Exactamente. Vamos a romper con las tradiciones, vamos a romper un viejo paradigma, pero porque lo quiero hacer para mi bien. ¿Y cuál es mi bien? ¿Cuál es mi bien? Mi único bien es amarme a mí. Entonces, ya lo van entendiendo, Jenny. Necesito, Jenny, que trabajemos mucho esto, porque si tienes culpa no puedes valorarte. Si tienes culpa no dejas de comer. Si tienes culpa no vas a tener conciencia. Entonces, voy a hablar de lo que vamos llevando, vamos llevando una lógica. Porque no puedo tratar bien, porque no me puedo tratar bien. Mira, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es un nuevo paradigma y no está nuevo, eso está viejo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo o de mi Espíritu Santo, de mi Espíritu. Si yo soy el cuerpo del Espíritu Santo, ¿cómo tengo que tratar al cuerpo, cómo tengo que tratar a mi cuerpo? Pues yo, María Imelda Cardona, yo diría que amarlo, consentirlo, quererlo. Pero no puedo, porque en el viejo paradigma comían chicharrón, grasa, azúcar y comían carne de animales, que todavía no estoy en esa dimensión. Solamente estoy poniendo un ejemplo. Yo no estoy diciendo que comer carne es malo, porque canabalismo en esa época yo ya no como carne humana. Puede ser que si nosotros continuamos como estamos trabajando, vamos a llegar en un momento en que respetemos todos los animales y honremos los animales y les digamos a los animales, ustedes son nuestra compañía. Yo le dije eso a mi papá y mi papá me dijo, oiga, y entonces nos vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a comer? Tenemos que comer animales. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Hasta ya no llego y no tengo todavía mi nivel de conciencia tan avanzado, pero al menos sí sé, científicamente sé, que comer mucha grasa me tapa las venas. Comer grasa me tapa las venas. Y sé que comer grasa me sube la presión. Y sé que comer grasa me sube el ácido búrico. Y sé que comer grasa me enferma. Y sé que mi sangre no circula. Entonces, sé por conciencia que me estoy matando. Estoy en acto de suicidio. Se vieron la película que les dije que se vieran. Se vieron la película que se llama Nuestro Hogar. Cuando él se murió, se murió de una úlcera en el estómago. Y cuando llegó allá al cielo, le dijeron que él se había suicidado. Y él dijo, yo, yo no me he suicidado. Yo no me suicidé. Yo me morí porque me dio una úlcera. Y le dijeron, es que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el Espíritu Santo. Y como no te cuidaste, como no te consentiste, te dio una úlcera y moriste por úlcera. Y morir por una enfermedad es morir por suicidio. ¡Ah! Otro pecado. Y eso es otro pecado. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo lo han entendido? Yo he entendido que la represión, la represión es cuando yo siento dolor y yo me hago el loco. Yo me hago la loca. O sea, yo sé que eso me hace daño, pero me sigo haciendo la loca. Por esa razón, no dejas la culpa. No dejo la culpa por remordimiento, porque me quito el sombrero y digo, sombrero, honro a mi padre, honro profundamente a mi padre, honro a los paisas. Este es el sombrero que representó toda la vida a mi padre. Y yo te amo profundamente. Es más, pare que le estuviera hablando a mi papá. Tan lindo. Yo lo amo a mi padre. Pero este sombrero ya no me pertenece porque esto fue tu cultura y yo ya quiero tener una vida diferente. Honro la grasa, el chicharrón y toda la carne grasosa que me diste. Pero yo ya no la quiero porque está comprobado científicamente que la grasa mucha en exceso me hace daño y me tapa mis venas y la grasa me hace daño y daña mi cuerpo y estoy convencida de que voy a morirme diez años antes de lo que Dios tiene establecido para mí y entonces resulta que yo me voy a suicidar si sigo dándote y sigo haciendo tu herencia. Entonces le estoy hablando a mi papá. Este es mi papá. Busquen algo que los represente. Busquen algo que ustedes puedan hablarle y que les pueda decir yo te quiero gracias pero te dejo acá en un lugar porque no me corresponde continuar con ese peso porque me está haciendo daño a mí. El remordimiento entonces es la segunda razón por la que nosotros no cambiamos porque luego empiezo que pesar de mi papá que se murió y ese sombrero yo como quería ese sombrero yo no puedo con la culpa porque yo yo abandoné ay yo me voy a volver a ponerle el sombrero porque mi papá toda la vida cargó el sombrero y yo cargaré el sombrero también y le voy a enseñar a Santiago a que también se ponga el sombrero y a mis nietos les enseñaré que se pongan el sombrero porque hay que honrar al padre y entonces cargamos con el sombrero y el sombrero y el sombrero y la grasa y todos nos vamos a morir de gordos con hipertensión con ataques porque se nos sube la presión eso unos dolores de cabeza unas migrañas unas enfermedades que las venas se te tapan de grasa porque sigues siendo fiel a la tradición de comer grasa a la tradición de comer lo que no se te ha perdido hasta ahí estoy entendiendo el remordimiento remordimiento entonces es dejo el sombrero dejo la grasa dejo la comida que me hace daño y enseguida yo no sé dónde estoy es que como volteé la cámara tengo tengo el dedo las manos embolatadas me lo quito me culpo y vuelvo y me lo pongo eso se llama remordimiento y si te fijas en la palabra remordimiento es recuerdo recuerdo a mi padre me pongo el sombrero y miento porque volví a hacer lo que me hace daño remordimiento miento estoy mintiéndome cada vez más y me estoy diciendo mentiras remordimiento es decirte mentiras es decirte que vuelves y tomas posición de lo que antes eras eso es remordimiento esa es la segunda razón por la cual no puedes dejar de sentirte culpable la tercera razón es la justificación es que yo me voy a justificar porque voy a seguir haciendo lo que voy haciendo por esto 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 y por esto y voy a tener mis razones lo que pasa es que mira yo dame razones de auto justificación porque sigues haciendo lo que estás haciendo sabiendo que te está haciendo daño porque sigues comiendo dulce a las ocho de la noche al escondido de toda la familia para que no te vean y te metes debajo de la cama y comes el dulce para que no te digan nada sabiendo que te hace daño porque ay no es que hoy estuve en tanto estrés y además no he comido y entonces no vea sabe que lo que pasa es que comí porque yo fui con María Imelda y habían unos pastelitos tan deliciosos vea y es que yo en ese momento sigo en este proceso porque es que como mi papá está entonces él me obliga a mí a comer y él compró unos panes así de grandes y hoy les cuento que ya logré que no siguiera comprando los panes porque comía él se compraba cuatro panes así de grandes que para darnos a todos y nadie comía pan porque yo le dije papá qué pena me da pero yo no voy a comer tanto pan porque el pan se convierte en grasa y la grasa me tapa las venas y las venas no me deja hacer la circulación y entonces me engordo y yo no quiero entonces yo te quiero mucho pero no voy a comer pan entonces qué hacía él al escondido mío se iba y abría la nevera y se comía el pan y hoy saben qué me dijo mi hija hoy no traje pan porque el pan me hace daño porque él me está escuchando así ustedes crean que está viejo de 80 años los viejos de 80 años pueden cambiar y puede ser que mi papá tenga una expectativa de vida de 97 años y qué tal si se quita 17 años de vida por no cuidarse bueno listo auto justificación razones válidas para yo seguir haciendo lo mismo ah no lo que pasa es que vinieron y me dieron y vino una señora y me trajo de regalito unos dulces y yo pues qué más iba a hacer qué pena decir que no sí o no Jenny qué pena ah no mucha pena mucha pena me da decir que no entonces a mí porque me da pena decir que no es que vamos a ir a una fiesta y como es navidad hay mucha comida y a mí me da pena decirles que no entonces yo estoy justificando me estoy auto justificando para yo seguir haciendo lo que voy haciendo no es que estamos en diciembre no es que vamos a hacer fiesta como no nos comemos esa comida tan deliciosa y tal y hacemos una justificación y la cuarta razón es cortar con la raíz del pecado que amas comer qué es lo que más amas comer el dulce la grasa la mayonesa qué es lo que más amas comer en mi caso mi pecado y mañana les voy a decir hoy vimos cuatro razones por las cuales no tratas bien la culpabilidad anotaron esas cuatro razones me las pueden escribir por favor ya he terminado esto hoy todo lo que estoy haciendo es juntando todas las piezas y tratando de que mi cerebro entienda cómo es que funciona el sistema de culpa si yo aprendo a entender cómo funciona mi sistema de culpa porque en el cerebro hay un sistema de recompensas y hay un sistema de castigo entonces si yo aprendo a entender cómo funciona ese sistema les recomiendo que se lean este libro que yo a quien explico muy bien cómo funciona el sistema de recompensas y el sistema de castigo este que lo hice a verlo acá que se hizo vealo acá este cerebro no pero es que no sé mirar este cerebro el cerebro tiene un sistema que se activa si lo este cerebro el cerebro tiene un sistema de recompensas y se van activando esta parte se activa acá se activa entonces aquí hay un sistema de recompensas donde se activan todas esas digamos neurotransmitores neurotransmisores frituras refrescos todo eso que es muy dañino yo amo comer dulces tamales taquitos y pozoles ok entonces vamos a ir descubriendo cuáles son esos pecados que tenemos a nivel inconsciente y cuando lo veamos ese es hagan de cuenta que es esto este lo voy a poner así porque es que con esto me identifico mucho me encanta porque se me ven más bonitos los ojos voy a seguir trabajando con esto este manto va a ser el pecado va a ser la fritura va a ser la grasa va a ser imagínense que yo no volvía a comer maní que yo me lo comía me comía no sé cuántos manís entonces yo lo que voy a hacer es voy a tener la capacidad de quitarme este velo y dejarlo porque puede ser que cuando vaya a salir a la calle que esté haciendo mucho frío no lo voy a botar más bien le voy a dar otro uso y me lo voy a poner para cuando vaya a salir y protegerme de otra manera o sea lo que quiero es poderlo dejar como otra herramienta puede ser para está haciendo frío me tomo un chocolatico caliente y me tapo eso no es malo entonces voy a empezar a tener la mente más abierta para hacer los cambios y eso no me hace mala eso no me hace mala mira le cambié la función ya tengo frío qué tal si nos tomamos un chocolatico caliente para el frío cómo les parece yo creo que yo ya lo estoy entendiendo era que no lo entendía quiero leerles acá ya para terminar porque me parece que es importante cómo nosotros dejamos los pecados o sea cómo algo cómo algo dice que ya no es pecado a ver cuéntenme cómo cómo yo les compruebo que algo ya no es pecado con la ciencia cuando yo les demuestro científicamente que está comprobado que ta ta titara ta ahí mismo nosotros decimos claro ya el doctor claro ya el científico claro ya se estudió a nivel neurocientífico claro ya estudiamos a nivel de programación neurolingüística ya comprobó el científico de la NASA que ta ra 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 y ay claro entonces ya no vamos a sentirnos culpables y ya vamos a pasar a el nuevo paradigma y ya vamos a establecer nuevos paradigmas cuando ese nuevo paradigma venga Emma Emma es una amiguita mía que tiene 35 años no Emma tiene 4 años Adriana cuántos años tiene Emma o que venga o que venga o que venga tengo varios niñas o que venga María Ángel eso lo vamos a hablar mañana hoy tengo yo 50 años María Ángel tiene 3 Emma tiene 4 y Kathleen tiene creo que Kathleen tiene 6 años sí más 30 yo voy a tener 80 pero los niños van a tener 33 34 y 36 años y yo voy a hacer esto va a quedar así ya cierro con esto voy a cambiar nuevos para un paradigma lo voy a cambiar de viejo a nuevo como yo digo que ya no es pecado porque me lo comprobó la ciencia la ciencia me comprobó que eso ya no es pecado entonces hoy yo estoy cambiando el paradigma de quien de mis ancestros que son estos dos formas viejo paradigma lo pongo aquí a un lado creo hoy uno nuevo para mi beneficio porque ya la ciencia comprobó científicamente que el comer grasa me quita vida y que eso se llama un suicidio y que si se ve en la película de nuestro hogar en la película él murió por cáncer y cuando uno va al cielo le dicen que se suicidó porque no cuidó su templo que es el templo sagrado de Dios listo ese ya es un nuevo paradigma entonces dentro de pero yo sigo comiendo carne ok yo la carne no la voy a dejar todavía si en mi caso listo pero resulta que Emma cuando tenga 33 años dentro de 30 años yo voy a tener 80 años y Emma ya va a descubrir porque ellos se volvieron científicos porque la ciencia está más avanzada por las razones que sea van a descubren que el comer animales el animal también es un ser vivo y que el animal tiene conciencia puede ser que Tony sea más inteligente que yo y que yo simplemente soy en un nivel de evolución un poquito más evolucionado pero que Tony tiene para mí una enseñanza y que Tony para mí es un ser que me enseña la fidelidad y que me enseña lo que es ser buen amigo y que me enseña lo que es la compañía incondicional y que me enseña un poco de cosas y que resulta que él él es también mi amigo y que yo tengo que aprender a convivir con él y que no lo debo de matar y comérmelo y puede ser que en 30 años Emma rompa este paradigma y cree uno nuevo pero a ella le va a dar mucha dificultad porque nosotros lo educamos de esa manera así yo lo estoy entendiendo díganme ustedes cómo lo entendieron díganme ustedes qué aprendieron y mañana entonces vamos a ver otro tema que es mañana vamos a ver cómo entonces reconozco y cómo paso a ese siguiente nivel cómo corto con esas cadenas de pecado con esas cadenas ancestrales que nos están haciendo daño mañana ya mañana ya estamos como cerrando más el tema y vamos a decir el sentirse en deuda no te deja valorar pero yo ya no tengo culpa Jenny necesito que me digas eso y si no quiere decir que te hace falta algo y yo necesito de verdad de corazón que pasemos al siguiente nivel sin culpa pero necesito que me digan si me sirvió y si no me sirvió entonces buscaré otra alternativa pero esa ha sido la manera como yo lo he podido entender entonces Jenny Vanessa Sara Adriana Lupita todas las personas que estamos aquí queremos cambiar yo lo sé yo sé que queremos cambiar bueno díganme cuéntenme cuéntenme escribieron los cuatro razones por las que ustedes no dejan de sentirse culpable es muy importante que escriban esas cuatro razones las escribieron sí o no sí me sirvió listo Jenny Jenny ya me contestó por aquí tiene algunos pecaditos que son las frituras los refrescos y todo lo que es muy dañino bueno amo comer dulces tamales taquitos y pozo estas gorditas estas gorditas bueno Adriana Centeno cuéntame qué aprendiste a ver voy a colocar en la pantalla para acá que es que Jenny Rocío ya me contestó Marcela Cardona cuéntame qué aprendiste hoy Yuri Salazar cuéntame qué aprendiste David Rodríguez cuéntame qué aprendiste Sara cuéntame qué aprendiste cuáles son tus pecados Sara confiésame mañana vamos a ver cómo vamos a dejar de sentir los culpas y vamos a hacer unos ejercicios listo mañana vamos a hacer vamos a aprender cómo confesarme listo hola Texana hola Vane cómo estás Peter N Woman Lupita Lupita cuéntame si te sirvió necesito qué necesito es una necesidad pero no necesito bueno yo no necesito si ustedes cambian o no cambian a mí qué me importa la verdad no no me importa si cambian o no cambian ese es problema de ustedes pero es que mi alma necesita de verdad si necesito sí 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 de verdad si quiero si quiero que seamos porque quiero que seamos y por qué quiero que seamos porque no dejo que ustedes hagan lo que les dé la gana a mí qué me importa va pones uno a bobear ahí Marta Salazar hola mi amiga hermosa cómo están mi bella Juana Bello hola Juana Inés Castillo hola Inés cómo estás Francisco Rodolfo cómo estás Jenny Ariel de Armas mi mamá mi tía borda muy bonito hacen tejidos muy bonitos pero a mí no me gusta así que voy a romper con la tradición vamos a romper paradigmas vamos a romper con la tradición vamos a romper pero con mucho amor vamos a romper vamos a romper Adriana hola Adriana Adriana te extraño Ruth Nicolás Betty Mirna hola Mirna cómo estás Ángel Villegas Bohemio Bar hola Bohemio Bar Carlos Mario Ochoa Sierra hola Carlos Mario Wendy hola Wendy cuéntame tus pecados Wendy vamos a confesarnos Wendy aquí ya me están confesando listo me sirvió ok bueno mañana vamos a continuar vamos a continuar con este tema de la culpa me ha gustado mucho el tema porque mañana vamos a ver cómo tratar la culpabilidad negativa quieres dejar de sentir esa culpa esa es la pregunta quieres dejar de sentir esa culpa quieres dejar de sentir esa culpa que te encadena que te castiga quieres dejar de sentir la culpa que te candena que te castiga quieres dejar de sentir esa culpa que te que encadena a tu cuerpo a la gordura y a la enfermedad esa me gustó que hubo Tony que está haciendo usted ahí esa me gustó quieres dejar de sentir esa culpa que condena a tu cuerpo a la gordura y enfermedad quitándose años suicidándose mira cómo te quitas años morir de enfermedad morir de enfermedad es un suicidio no se le olvide nos estamos suicidando María Imelda me lo estoy diciendo a mí y las cuatro razones por las cuales yo no soluciono esto es primero porque reprimo el dolor reprimo el dolor no quiero sentir el dolor que estoy viviendo en este momento no quiero me hago mejor el loco me hago mejor el loco para no dejar todo lo que tengo ahora que me hace daño porque siento remordimiento y siento pena al dejar porque me da vergüenza de lo que dirán porque me quité estas cosas que ya no uso porque busco razones válidas para yo seguir haciendo lo que voy a hacer y porque siempre encuentro la culpa en otro quien tuvo la culpa de que Adán pecara Eva 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 ve a ella ella Jenny usted tiene la culpa de que yo sea gorda Jenny usted tiene la culpa de lo que yo soy Jenny usted tiene la culpa y además Eva fue la mejor excusa para que Adán los echaran del paraíso Jenny ay Jenny me encanta Jenny gracias por por compartirme Jenny escribe acá vamos a ver que escribió Jenny paso yo paso muy bueno definitivamente amo esto vamos a ver que me escribió Jenny 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 ay pero no vamos a ver que me escribió Jenny ah pero es que no que me pasa me voy a poner mal genio porque voy a escribir vea no sé porque no se ve bueno voy a leer lo que escribió Jenny no sé porque no lo entiendo bueno yo entendí que sentimos culpas por esas cosas que realmente no son tan importantes que han puesto nuestros ancestros y las tradiciones lo que en realidad hace daño y da mucha culpa es seguir esas tradiciones esa era eso era lo que yo quería y es me encanta Jenny gracias me gusta tanto cuando yo veo un resumen porque a veces yo trato de entender todo y yo les voy dando como las pautas de como yo entiendo y como mi 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 cerebro entiende porque mi cerebro es racional soy contadora pública titulada de la universidad autónoma trader en la bolsa de valores inversionista y hablo de números y soy una persona que no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora que no tiene nada que ver hablando de gordura una trader hablando de gordura una trader hablando del cuerpo del espíritu santo una trader una contadora hablando de este tema no tiene nada que ver pero entiendo que soy contadora precisamente por eso porque me tienen que decir qué es para qué es cómo se cuándo se come dónde se come cómo se come y qué gano yo con comérmelo y cómo me lo voy a comer y cuándo y usted a mí no me va a meter el dedo porque yo no me lo voy a ganar o sea entonces me gusta cuando Jenny me da un resumen tan concreto porque dice yo entendí que sentimos culpas por cosas que realmente no son tan importantes que ha puesto que han puesto nuestros ancestros o las tradiciones lo que a mí en realidad me hace daño y me da mucho culpa es seguir esas tradiciones aunque nos hayan dañado aunque nos hagan daño la culpa que sentimos es el daño que nos hacemos por seguir las tradiciones bravo eso me gusta claro Jenny mira si yo si yo no supiera nada de lo que estamos hablando y leyera tu definición con esa definición yo María Imelda Cardona aprendería muchísimo me ahorraría muchas penas muchas penurias y aprendería a vivir mejor pero a mí eso no me lo habían explicado de esa manera yo creo que por esa razón hago lo que hago porque siento que que no me dicen lo que yo tengo que entender y Jenny me lo acabas de decir y esa es la forma como yo quiero aprender esa es la forma como realmente ese es el valor que yo le doy a las cosas ese es el valor de por qué nosotros estamos aquí y por qué nos reunimos todos los días a las 11 y 11 y cuando yo diga qué pereza no me voy a levantar y no voy a hacer el video ese día diré no no porque Jenny es una persona que me ayuda a entender lo que yo también quiero entender entonces ya somos dos muchas gracias Jenny de verdad te agradezco muchísimo por tu por tu entrega por tu compromiso contigo porque vas a dejar de sentir culpa y quiero Jenny ya para terminar contigo Jenny que me digas con toda sinceridad y eso te lo dejo para mañana porque mañana nos vamos a confesar mañana va a ser confesar mañana ¿quiere confesarse Jenny mañana? el que se quiera confesar conmigo si no has hecho la historia acuérdense de terminar la historia porque la historia termina aquí y la culpa termina acá esto hay que barrer hay que barrer hay que barrer mañana nos vemos chao mañana nos confesamos la composition ya no hay que barrer